Si a alguien del Partido Popular, no a usted, si a algún miembro del Partido Popular, concejal, militante o incluso votante, mis palabras, que reconozco que suelo ser a veces bastante dura, les ha ofendido que me perdonen, que me disculpen. Pero esas palabras se quedan reflejadas y no las retiro, señor Gómez, hacia su persona. Porque yo le voy a demostrar, a través de mi intervención, que usted no tiene actitudes democráticas, señor Gómez. Y escúcheme, que yo le he atendido, le he mirado y hasta le sonreía, pero un poquito de rigor. Señor Delgado, le agradezco la mano. Sé que con usted, bueno, pues el cariño es mutuo. Hemos trabajado algunas veces en cosas, nos llegamos a poner de acuerdo. Lo que pasa es que a veces yo me pierdo con usted, porque unas veces es muy así, muy para este lado, otras veces se va para el otro, otras veces está muy así. Albergue, a mí lo que no me podéis sacar o no me pueden ustedes sacar, las palabras de contexto. Yo siempre he explicado que un albergue en Leganés no es la solución al problema y sigo manteniéndolo. Yo para mí no quiero un albergue, no lo quiero para nadie. Si no lo quiero para mí, es que no lo quiero para nadie, porque no es la solución. Yo dije que un albergue, entre otras frases de esas lindezas que ustedes sacan de contexto, era perpetuar la pobreza y es que lo mantengo. Mire, en Leganés y desde un punto de vista de izquierda y desde una óptica progresista, que a ustedes les molesta tanto que yo diga, se trabaja con otros parámetros. Se trabaja con las personas. Lo que queremos es que sean personas que entren en una red que sea normalizada, que deje el que tenga, no todo, el que tenga sus adiciones, que las deje. El que tenga un mal bache, que cualquier persona puede pasar por falta de trabajo, por roturas familiares, por falta de afectividad, por mil problemas. Que saquemos a esas personas de sus baches, pero que entren y hagan caso de los proyectos, de los profesionales, que es lo que se está haciendo en los observatorios, que son las personas encargadas de estudiar este tipo de problemática que cada vez va más en aumento, porque vivimos en una sociedad multicultural y desarrollada. Quiero que las personas que vivan en Leganés, yo diría en el mundo entero, pero en Leganés donde vivo, tengan la posibilidad, señor Gómez, de tener todo cubierto, pero no un albergue. De hecho, no están en un albergue. Llevan 16 días o 17 en una pensión, como personas humanas que son. Para mí los albergues no son humanizados. Lo siento, lo digo y lo mantengo. Habrá otro invento, habrá otra fórmula a la que posiblemente podamos entrar, pero a un albergue no. Creemos además, y eso es lo que defendemos, y eso es lo que trabajamos en la individualidad, en lo que la persona quiere y no obligamos a nadie. Y mucho menos, señor Gómez, manipulamos. Usted está manipulando a personas que por sus circunstancias se quedan y están indefensas. Y usted, señor Gómez, de ahí que no retire nada y a lo mejor le digo más cosas, porque se me puede calentar la lengua y me conozco. Pero, posiblemente, diga más cosas... No, bueno, no lo abandone. Señor Gómez... Haga usted lo que tenga que hacer, señor Gómez. Lo retiro, mire. Lo que sí le digo es una cosa. Señor Gómez, lo retiro, pero por favor, señor Gómez, no, que lo retiro. Señor Aquirós, y señor Gómez, haga usted lo que tenga que hacer, pero no interrumpa. No, el que no tiene vergüenza es usted, señor Gómez, que como no le gusta escuchar, como no le gusta escuchar aquellas cosas que no le gusta escuchar, prefiere huir una vez más y no quedarse en el debate. Señor Gómez, que lo retiro. Señor Aquirós, aguante, por favor, un momentín. Si va usted a irse, hágalo y rápido, que el pleno continúa, por favor. No, la vuestra. La que demostráis constantemente. 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 Por favor, si van a abandonar la sala, háganlo de manera rápida, para que podamos continuar con la sesión. ¿Puede usted continuar, señora Quirós? La verdad que es triste, pero este planteamiento ya lo tenían pensado hacer para no escuchar lo que yo quería exponer en esta comparecencia en mi segunda parte. Si usted me hiciera el honor de quedarse, a mí me encantaría, señor Cenamor, pero sé que ustedes lo tenían planeado, porque a mí también me informan. A mí también me informan.